Es un gusto queridos amigos de su canal de Salvador en el Campo, saludarles nuevamente. Como canal les hemos llevado muchos video reportajes en los cuales les hemos mostrado corrales donde poseen ganado de leche, en lo específico, o poseen ganado doble propósito. Hoy en esta ocasión queríamos mostrarles un corral en el cual su único objetivo fuese el de producir carne. Quizás no hablamos de razas puras en las cuales son tan conocidas. No obstante, acá en el corral, el cual se llama La Reconquista, los rillitos que queda en San Miguel Chirilagua, pues ellos se están rebuscando a fin de establecer un corral de carne en específico. Tanto el señor Agner y Carlos Argueta son los dueños de este corral, así que están trabajando en conjunto a fin de tener un corral que se especialice en eso, en la carne. Tienen cruces muy buenos, la verdad que ya les están dando muy buenos resultados. Pero también están aplicando como corral un método diferente al cual están tratando el ganado, tanto en su alimentación como también en el manejo que le dan. Así que quédense en este video reportaje y descubramos juntos cómo les está yendo a ellos dos y qué impresiones tienen quienes lo cuidan también, quienes están aprendiendo un nuevo método a fin de cuidarlo muy bien. A continuación vamos a hablar con uno de los corraleros, quien ha estado a cargo desde que inició este proyecto, incluso él nos va a contar de cómo ha sentido él que le está cayendo. Así que escuchémoslo a continuación. Buenos días, pues aquí como pueden ver traemos lo que es el, echando ahorita el ganado lo que es al campo, a lo que es el pasto natural, como pueden ver señores, que este sistema pues funciona bastante bien, no usamos semillas, no usamos nada químico, no toques todo lo que es natural, lo que es el animal se come todo lo que es pasto natural, entonces podemos ver que el ganado pues como lo pueden ver hay parte el ganado, los búfalos, todos comen lo que es todo pasto natural y es bastante saludable para el ganado porque no usamos químicos, no usamos nada, sino que todo es solo natural. La verdad que es primera vez le contaba yo a don Helio, este, incluso bien interesante el manejo que le dan acá al ganado, diferente a como se le suele dar normalmente vea. Si, así es. Este, como ustedes observan amigos, este, cual es la forma que se le ha tratado este pasto, porque no es que le han fumigado, sino que es natural vea. Es natural, todo lo que la naturaleza produce es lo que el ganado se come. Bien interesante, porque usualmente sabe usar venenos para matar ahí vea, algunas plantas que no sirven, este, incluso vamos a enfocar este animal que está comiendo por acá. Vamos a enfocarlo por acá. Esa es una vaca. Ajá. ¿Cómo le ha funcionado este método? Cuéntenos. Pues está bastante bien, como puede ver el ganado pues, a pesar de que no tiene nada químico, puede ver el buen porte de ganado. Trabaja bastante bien ese método, así solo, solo lo que es lo natural, tratamos la manera de que no haya ninguna mala hierba para que el pasto siga produciendo. Tratamos la manera de quitar lo que es espina y todo para que el ganado no tenga estorbo en la hora de comer. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lo dejan acá que se devoren esa parcela? Pues ahora la tendremos hasta la mediodía, luego le damos agua y lo volvemos a introducir acá. Es bien interesante porque el método que están usando es diferente, el cual se ha visto acá en su canal de El Salvador en el campo. Usualmente se le riega veneno para que matar a algunas plantas. Por aquí, aquí vemos a nuestro amigo que está ahí con su machete, está sacando las espinas. No está utilizando un herbicida ahí para matarlo, ¿verdad? ¿Qué más han hecho acá como corral acá a fin de cuidar al ganado? Cuéntenos. Bueno, ahorita esta gaveta la tenemos dividida en dos para que coman hoy en la mañana hasta la mediodía, luego se le da agua, luego vamos a pasar lo que es a la gaveta de abajo para que siga él comiendo. O sea, esto lo hacemos así para que el ganado no vaya a patear el pasto y ya pateado no se lo vaya a querer comer. Incluso me gusta cómo está dividido por acá esta gaveta. Usualmente vemos cercos con alambres. Ajá, pero aquí ¿cuál es el modelo que se ha seguido? Cuéntenos. Pues acá, este modelo, pues aquí, pues como pueden ver esta cinta, es una cinta eléctrica. La cual, con esa cinta no hay necesidad de que el ganado vaya a querer saltar para otro lado. Como puede ver allá por la orilla, todo el ganado está comiendo lo que es en la gaveta de él. Ya el ganado lo respeta. Cuando solo ve la cinta, ahí está, está bien el ganado en ese sentido. Así estoy observando. ¿Saldrá caro hacer esto o sale barato? ¿Usted qué me diría? Pues la verdad no les sabría decir aquí, este, los técnicos. Nomás nosotros nos encargamos de instalarlo y nos han enseñado cómo hacerlo. Esto es movible, esto al terminar este pasto lo quitamos y lo colocamos en otro lado. Ah, esa es la ventaja porque poniendo ahí a la par las dos cosas. Ahí está un poste de madera con alambre. Ese poste se arruina con el tiempo. Incluso el alambre, se han dado caso en que si un animal se salta, se lastima. Así es, se lastima. Ajá, pero en este caso, este, si quiere salirse el animal acá. Solo topa y luego regresa. Esa es la ventaja, no se daña en sí, vea. No, no se daña. Ajá. Solo nomás una cosquillita le hace ahí y luego sale por atrás porque no, no, no quiere el animal que lo siga tocando ahí. El nombre del corral que está por acá, ¿cuál es? Este sería la aceitunera. La aceitunera, vea. Sí, la aceitunera. Son dos amigos que están por acá, este, se han unido a fin de, de darle pues a este proyecto e inicio, vea. Sí. Ya están trabajando con, que tienen años de estar trabajando, vea. Sí. Pero qué bueno este modelo que han implementado, este, me comentaba un poco, este, don Helio sobre esto, vea. Así es. Incluso, me gustaría mostrarles, a ver si, si me sigue usted por acá. Está bien. La, cómo está, porque uno puede decir, pero quizás el ganado está seco, vea, porque este modelo quizás no funciona, vea. Pero vamos a ver acá de primera mano, cómo está todo el ganado en sí. Sí. Sí, puede ver aquí lo que son estos chivos, esta nodilla. Está bastante de buena calidad. Wow. Estos chivos pequeños, como los puede ver, están bastante, bastante bien. La verdad es que no, no, no están flacos, vea. Este, han ganado buen peso, vea. Realmente mancos. Mancos. Han ganado buen peso, la verdad. Sí. Y ese detalle es bien interesante, que es bien manso, vea. Así es, el ganado, pues, tratamos la manera de cuidar lo mejor que podemos, no golpearlo, ni nada, para que el ganado no nos tenga miedo. Nomás pudo ver ahí cuando lo traíamos, nomás llamándolo, él viene para adentro. Sí, he visto escenas y quizás muchos amigos han visto escenas que el garrote en la mano, por si no hace caso, vea. Sí. Pero acá vemos que el método que se está utilizando como corral acá ha funcionado, además de la alimentación, el cuidado que le dan en sí, vea. Así es. Este, hay diferentes, qué clase de ganado por acá he visto. Sí, aquí tenemos una bufalita. Vamos a ver si lo cortamos un poco ahí. Niña, 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 niña. Sí, yo me saco una corrida a un búfalo, vea. Sí, para eso estuve que ya con miedo, pero viéndolo como lo están tratando, este, bien amigable el ganado, vea. Sí. La verdad que belleza de ganado que tienen, porque se ve que han ganado peso y que en el pasto, pues, es natural, vea, eso me llama. Es natural, sí. ¿Cuánto tiempo lo dejan acá el ganado? Pues, hoy este día nada más, luego lo cambiamos y, como le decía al principio, nomás hasta la mediodía lo aguamos, luego lo volvemos a introducir a la otra gaveta para que no pateen de un solo lo que es el pasto. ¿Quiere decir que no lo dejan tres días, cinco días aquí mismo? No, un día nada más, un día. Y el ganado, pues, deja lo que es limpio, limpio todo lo que es la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.